Gracias te damos Señor Días de paz y felicidades Te felicito querido hermano Porque cumple otro año más Dios te bendiga amado hermano Dios bendiga tus padres también Dios bendiga todos tus hermanos Dios bendiga al pueblo de Dios Mil felicidades Para ti mi hermano Para ti mi hermana Hoy es el día de tu cumpleaños Gózate mi hermano Aleluya Oh que día glorioso Días de paz y felicidades Te felicito querido hermano Porque cumple otro año más Dios te bendiga amado hermano Dios bendiga tus padres también Dios bendiga todos tus familias Dios bendiga al pueblo de Dios E enséñanos E enséñanos Te tengo de contar Nuestros días Que traigamos el corazón de sabiduría Aleluya Aleluya